Después de los acontecimientos sucedidos recientemente, es de cuidado e importante prevenir con qué tipo de mujer u hombre se relaciona a uno, ya que nunca sabes cómo puede reaccionar repentinamente e inclusive al grado de intentar matarte. Es por eso que hoy te presentamos 10 señales que detectan que tu pareja está loca. 10. Es agresiva silenciosa. No grita, no golpea ni responde ni una sola palabra. Simplemente su silencio y mirada penetrante hacen que puedas temer más que cualquier otra cosa. Si tu novio o novia al molestarse comienza a acelerar su respiración o mira de una manera violenta, ten mucho cuidado, porque tarde o temprano va a explotar y podrías experimentar graves consecuencias. 9. Obsesión con los mensajes de texto. Te escribe a cada rato, por correo, por WhatsApp, por Facebook, es más, hasta por mensajes MSM de su celular. Y por alguna razón no puedes contestar y en vez de no desesperar se vuelve agresiva. Llama y llama hasta que contestes, y al hacerlo solo reclama. Es una manera de notar que ella tiene serios problemas psicológicos. 8. Lanza cosas. No te golpea, pero cada vez que se molesta suele botar lo que tenga en la mano, celular, comida, líquidos, ropa, libros, lo que sea, sin importarle qué tan importante o costoso pueda ser. 7. Odia sin medida a otras. Una cosa son los celos y otra querer lastimar de cualquier manera a alguna chica o chico dependiendo sea el caso, para que no se acerque a ti. Es capaz de atropellar, empujar, golpear con tal de que ella no se te acerque. 6. Miente. Al grado de no importarle cualquier consecuencia, es capaz de fingir la muerte de alguien, alguna enfermedad o lo que sea necesario con tal de conseguir lo que desea. Ten cuidado, inclusive porque ese tipo de gente suelen meterte también a ti en problemas muy fuertes. 5. Manipula. Le encanta tener el control. Se hace como ella quiere y cuando ella quiere. Si no haces algo, dice que se siente mal, le hace falta el aire, se enferma con tal de retenerte. 4. Juega a la víctima. Para ella o para él, tú siempre eres el malo. Haces malas cosas, te hace creer que siempre estás equivocado, que no sabes que eres un inútil y que ella siempre tiene la razón. 3. Elige tus amistades. Decide con quién llevarte. No tienes permitido no avisar qué amistades tienes porque es pretexto para un problema fuerte. 2. Sexo salvaje. Le fascina que la jales, que la domines, que le digas cosas sucias. Le jales el cabello, la lastimes. El sexo tierno no está en sus gustos. Al contrario, le encanta la rudeza. 1. No se da cuenta de cómo actúa. Si pasando el problema o en la forma que haya actuado platicando, no acepta el error. No recuerda, no se da cuenta o simplemente hace como que nunca pasó. Es un síntoma más del cual debes preocuparte, porque definitivamente no se percata de su problema emocional. Ten cuidado con qué personas te relacionas. Sea mujer o hombre, deben de respetar. No rebasar el límite y mucho menos lesionarte físicamente, ya que hombres o mujeres hay miles como para tolerar ese tipo de situaciones. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.